El Poco F5 ya es real y ya conocemos todas sus características y además el diseño que en las últimas horas se ha develado Desde que ha estado pasando por cada una de las certificaciones que requiere un dispositivo móvil para poder ser comercializado en el mundo Y aquí es donde ciertamente cada teléfono se deja ver al completo Así que en este video vamos a hablar de lo que traerá este Poco F5 Que seguramente romperá el mercado y lo más importante de todo esto es que les adelanto que mantendrá la esencia de los Pocophone Así que sin tanta habladera de paja comenzamos ya esta vaina En la certificación FSC por donde Xiaomi pasa sus modelos ha mostrado un PDF un documento en donde se ve claramente que se trata de un modelo de Poco Y en donde la parte inferior podemos leer que traerá instalado el software de MIUI 14 Ya saben la capa de personalización de esta marca Más abajo podemos ver la configuración que traerá el dispositivo tanto en memoria RAM y también en almacenamiento interno Y otra cosa que les va a interesar mucho es que gracias a la inteligencia artificial ahora podemos crear videos a otro nivel sin siquiera salir en ellos Y mucho menos sin colocar nuestras voces que para muchos creadores de contenido se les dificulta mucho esta parte Ahora podrán dejar en manos de Big Brain una poderosa sistema de creación de videos a base de chat GPT y avatares que parecen reales Todo su contenido para atraer a muchas personas lo cual y lo único que deben hacer es para conseguir esta madre es ingresar al link que les estaré dejando en la descripción del video Donde los llevará a la página principal donde podrán adquirir el de su preferencia y que solamente mantendrá su bolsillo menos vacío Porque si crack son demasiado pero demasiado baratos y además de fácil interfaz de creación de video Así que crack que esperas para llevar a tu canal a un próximo nivel con Big Brain A Dejando de lado un poco la publicidad y metiéndonos en el video El diseño de este Poco F5 como les conté al principio es en este que parece mantendrá las líneas de lo que es la nueva familia Redmi Note 12 Con su nuevo Redmi Note 12 Turbo con las cámaras incrustadas en el propio chasis y no en un módulo como lo es habitual en el paso del Poco F4 y Poco F3 Aunque este tiene mucho más parecido al Poco F3 Además se rumora demasiado que su fecha de lanzamiento podría ser en las próximas semanas En la India están anunciando que sería lanzado el 6 de abril o sea la semana pasada Sin embargo esto no fue así así que estaremos igualmente a la espera de que este teléfono de Poco sea oficialmente lanzado Para traerle todos los detalles y confirmar las características a continuación Como todos saben el Redmi Note 12 Turbo fue presentado en China hace ya unos días y lo más posible Otro tradicionalmente es que la versión global será lanzada bajo el nombre del Poco F5 Mantendrá todas las especificaciones por lo tanto el procesador será el Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Una bestia absoluta de la gama media que llega hasta el millón de puntos en AnTuTu Lo que es muy brutal porque si recuerdan hace un par de años atrás la gama alta solo pisaba los 600 mil puntos Es una verdadera locura crack Estará acompañado por 8 y hasta 16 GB de memoria RAM LP de DR5 Esta tecnología que suele ser utilizada en equipos de gama alta y media alta pues Además 256 y hasta 1 TB de almacenamiento interno esto sin duda está sentando las bases de los nuevos estándares en los dispositivos móviles Pero bueno una de las cosas que ha caracterizado en el Poco o a los celulares de Poco es la potencia precio Pero una potencia a no cualquiera obtiene una potencia de gama alta La cual recuerdan que la conseguíamos en la serie de 8 de procesadores de Qualcomm Y aunque en este caso no sea así es que no cabe duda de que el Snapdragon 7 Plus Gen 2 rosa esa gama alta Siendo todavía un procesador enfocado a lo que es la gama media Eso si supera al Snapdragon 888 y al Snapdragon 870 Así que creo que el rendimiento va a ser impresionante sin lugar a dudas Por cierto crack suscríbete al canal y deja tu gran like porque vamos a estar subiendo mucho contenido Y mucha información sobre todo lo que sucede con la nueva familia de Poco Y además con cada teléfono nuevo que esté por salir Así que te vas a perder todo este contenido si no te suscribe Crad Así que hazlo ya Por otro lado vamos a requerir de una buena batería Precisamente en las imanes que sea filtrado nos muestran la batería que traería este Poco F5 Y sería de 5060 mAh Y da gusto saber esto porque la verdad Xiaomi fue muy modesta en este apartado con su Poco F4 Que traía solamente 4500 Ahora nos trae a colación una cifra que está presente en su leyenda el Poco X3 Pro Por esto le mencionaba que con este modelo buscan mantener esa esencia de los Poco Así que se presume que también la carga rápida aumentaría hasta los 67W Que son más que suficiente para cargar rápidamente esta enorme batería Crads En el apartado que quizás ha mejorado solamente un poco en cuanto a las versiones anteriores Es en el apartado fotográfico Y es que a pesar de que no es su fuerte están intentando ofrecer un poquito más Así que en este caso montará una triple cámara el sensor principal sería de 64MP Píxeles con optimización con estabilización óptica de imagen Algo demasiado positivo a la hora de sacar fotos nítidas y menos movidas Este es quizás de los puntos más destacables de este apartado fotográfico Y que como les dije mejora solamente un poco Ahora bien sus otros sensores son los típicos de gran angular y macro Su pantalla es de 6.7 pulgadas Su imagen no estoy con resolución Full HD Plus Y además con tecnología AMOLED Por otro lado también cuenta con una tasa de refresco de 120Hz Así que sería una buena pantalla por más que decir Ahora el precio es donde aún no tenemos información oficial Pero especulando un poco es muy posible que llegue al mercado pasando los 400$ Precios habituales de esta marca y no a los 280$ Que está el Redmi Note 12 Turbo en China Que bueno es lo mismo solamente que cambia el nombre Así que por esto realmente es muy dudoso que su precio sea igual también Recordemos que el Poco F4 con su precio de lanzamiento llegó a los 400$ Pero luego de un par de semanas subió hasta casi los 500$ Por ende si queremos pillar este teléfono es mejor comprarlo una vez salga con ese precio especial Ya que lo más probable y como siempre suele pasar Es que al cabo de unas semanas va a establecerse en el precio normal O sea va a subir un poco más Así por demás las fechas de lanzamiento todavía son un misterio No han dado suficientes detalles Solo rumores y más nada Pero que se hace más fuerte con el pasar de los días Así que es muy probable que este Poco F5 salga a la luz en las próximas semanas Así que por esta razón y más suscríbete Krat para que no te pierdas todos los detalles Que siempre estaré subiendo en este canal para mantenerte al tanto de lo nuevo que ocurra con las marcas Así que si te gustó este video deja tu gran like Krat Muchas gracias por su apoyo hace varios días pasamos los 8000 suscriptores Pero ahora vamos por los 9000 Así que sin más que decir Krat nos vemos en la próxima y Dios los bendiga a todos